En la clínica llegaron 7 personas, una mujer y 6 hombres, en la cual dos pacientes ya fueron dados de alta, un joven de 28 años, Salper Gómez y Jesús David de 26 años, que tenían politraumatismos, pero no eran de consideración. Tenemos en el momento al señor Sammy Esteban, de 26 años, él sí está en cirugía con una fractura compleja de tibia y peronés y múltiples lesiones. Tenemos la señora Luz Marina, de 24 años, el cual tiene un trauma en hombre, está en observación. El joven Miguel Muñoz, de 26 años, está en cuidados intermedios, él sí tiene ya lesiones de consideración, con trauma cranioencefálico y fracturas expuestas en miembros inferiores. Y dos pacientes, el joven Jader de Jesús Cordero, que ingresó a la urgencia pero falleció por múltiples lesiones, trauma cranioencefálico severo y politraumatismos. Y el señor, tenemos al señor Anselmo Sanabria, de 56 años, que ingresó en muy malas condiciones, con amputación en los miembros inferiores, ingresó a cirugía y posteriormente falleció en la unidad de cuidados intensivos en la mañana de hoy.